Y ya tenemos aquí listo nuestro espagueti, súper rico, 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 rico. Muy rico, muy rico. Hoy vamos a hacer rápidamente una pasta japonesa, una lata de tomate, carne molida, justo me acabo de encontrar, están 50 llenas de descuento. Son 200 gramos cada uno. Me gusta ponerle demasiada carne, la verdad. De preferencia vino rojo, pero si no hay, pues vino blanco. Sal y pimienta al gusto. Una hojita de laurel. Ajo. Si no tienes así, checa mi video para que veas esta receta. Y ajo en tubito. Como es japonesa, te vamos a poner wastasos, pero si no tienes, no se lo pongas, no hay problema. Nutmeg, para eliminar el olor a carne. Espagueti de tu preferencia. Zanahoria. Cebolla. Y si tienes apio, también muchísimo mejor. Para comenzar, vamos a pelar una zanahoria. A mitad de una cebolla. Y la voy a poner aquí en el procesador. Por supuesto, puedes hacer a mano. Le voy a poner aceite de oliva. Bastante cantidad. No sé si es a bastante cantidad. Yo creo que sí, ¿no? Y... Vean cómo se hizo amarillito. Haz una cuchara bastante grande. Al fuego. Ya empezó a calentar. Ya es así. Miren. Vamos a poner toda nuestra verdura. Si tienen apio, sabe muchísimo mejor. Ya huele súper, súper rico. Se me hace que le falta un poco de... Vamos a hacerla así moviendo hasta que esto se haga un poco más pequeño como la mitad. Así que hay que mostrar aquí un buen ratito. Más o menos han pasado como dos minutos. Y ya vean. Se bajó bastante el tamaño. Las zanahoria y las... Se voy a hacer de diferente color. Así que en este momento vamos a poner... Verán que tenía dos paquetes de carne. Le voy a poner solamente un paquete de carne. Y ahí. Inclusive puedes hacer esta pasta y... Ponerla en el congelador. Y aquí la carnita suelta su como grasita. Ay, la verdad sí que con esto huele súper rico. Huele súper, súper rico. Ah, vale. El tomate. Este tomate no está... Está entero. Pues está entero o no tan entero. Si está entero lo aplastamos. No pasa nada. Ah, ah. Me saltó, me saltó, me saltó. Y luego blanco, luego blanco. Déjeme, 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 déjeme. Yo no entiendo. Bueno, déjeme, termino aquí, rápidamente. Está así medio plaspado. Voy a poner media... De agua. Un poquito menos de media de agua. Vamos, vamos viendo, vamos viendo. Más o menos que tape. Depende mucho del recipiente. Tapamos. Y bajamos a bajititititititititititito. Vámonos para allá otra vez. Le voy a poner una hoja de laurel acá. Con las uñas le pongo así como cortaditas. Se lo echo ahí. Aquí vamos a poner... Yo le pongo mucha carne. Igual si esta parte te va flojea no lo hagas. Un poquito de eso. Igual si no lo tienes no pasa nada. Un poco de sal y pimienta. Un poco de bostazos, si no tienes no pasa nada. Le da un sabor diferente la verdad. Y si tuviera vino rojo le echaría unas gotitas más, como una cuchara pequeña. Pero no tengo, así que solamente lo abrimos. Lo olemos, te quiere servir un trago, te lo sirves, pero bueno, si no, no te pasa nada. Y le vamos a poner un pedacito de ajo. Si crees que le falta un poco, le ponemos un poco más. Mientras ya voy a poner aquí mi espagueti. Una cucharada pequeña de sal. Agua caliente. Y vamos a ponerlo a hervir dependiendo de nuestras indicaciones del paquete del espagueti. Otro sartén, le voy a poner un poco de aceite. Y esta carne la voy a hacer hamburguesa. ¿Qué más pasa de esto? Que todo lo rico de la hamburguesa va a salir, ya ven el juguito que sale y lo que va a hacer más rica nuestra carnita. A fuego. Aquí tenemos todo, todo, todo. Vamos a... Hasta que quede un poquito más... A este ya le apagué. Lo dejamos todavía así tapado. Y tenemos acá la hamburguesa. Qué rico, Dios mío, qué rico. Tienen que hacerlo. Ya había hecho una receta de espagueti anteriormente, pero así súper rápida. Bueno, aquí también no es súper rápido. Pero era todavía más súper rápido. Pero esos de pequeños detalles cambian muchísimo el sabor. Mucho cuidado con eso. El mandil, el mandil. Ya un poco más de silencio. Le acabo de apagar. Ya está también por acá doradito. De hecho, vean. Por dentro todavía no se hace, pero la aplasto y sale aguita. Así que muy bien. Todavía aquí en el sartén tenemos rico. Esto está rico, rico. Así que primero voy a pasar ahora acá. Vean. ¡Oh! ¡Sas! ¡Sas! ¡Bomba! ¡Sas! Vean. ¡Sas! ¡Sas! Lo corto. Vean, todavía queda crudín. Crudín, crudín de aquí. Pero así está bien. Así está bien. Entonces cuando se sirva va a haber pedazos de carne grande y carne pequeño. Y todo sea un festín de carne. Esta se la podemos quitar. Voy a poner un poco de agua al sartén que está acá. Luego sí. ¡Sas! ¡Listo! ¡Ah! Ya está el espagueti. Ya paramos el espagueti. Prendemos acá. Veamos a dejarlo así hervir otra vez por unos cuantos minutitos para que quede también la carne que estaba cruda. Y ya pasan como dos, tres minutitos. Apagó. Dejo así otro minutillo más. ¡Y listo! ¡Turú! Vean nada más qué delicia. Como les digo, si quieren ponerlo en el congelador la mitad o ponerlo en un topper y al congelador. Y cuando se les ofrezca, la verdad es que nada más lo descongelan y se lo ponen encima del espagueti. Y listo. Así que vamos a ponérselo encima del espagueti. Miren estos pedacillos de carne. ¡Miren estos, esos, esos! ¿Saben qué? Se lo va a echar todo. Porque a mí esto no va a durar más que un día. Así que no sé para qué estoy guardando para congelar. Lo vamos a colocar a nuestro plato. Le ponemos un poquito de quesillo. ¡Vean nada más! ¡Esto! ¡Súper deli espagueti con carne molida! O como le dicen ustedes, a la poloñesa. Muy, muy, muy bueno. Se lo reconociendo muchísimo. Adelaida Cortés de León Guanajuato, que me culpa porque hago mucho pan. Lo siento mucho. Adelaida, un saludo muy grande. Y bueno, eso fue todo. Si te gustó la receta, por favor, dale un like. Comparte en tus redes sociales, que me ayudaría mucho a hacer crecer el canal. Y traer muchísimas, muchísimas recetas más. Igualmente, aquí abajito, en la caja de descripción, te dejo los datos de las redes sociales. Nos vemos. Un saludo muy grande. Bye. Ya sigo comiendo. Comiendo. La camisa. Mmm.